Yo! Oh, 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 oh! Ya, oh, ya, oh! Gua, 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 gua! Yeah! Oh! ¿Se la saben o no se la saben? Oh, oh, oh! Unilite al mirar la situación El mundo corre en forma pelón No olvidas de ti Te mirarás No verás Que estoy junto a ti No, oh, oh, oh Pareces no pícate Pareces no pícate Chaca, ranga Chaca, ranga Tu mano yo quiero Ya, 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 ya Chaca, ranga Tu mano yo quiero Oh, 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 oh Chaca, ranga Tu mano yo quiero Solo batería o clínse Cada cual en su lugar Redice las reglas Y la mentira sigue en La separación Uh, pasa ya De soluciones implantadas Acepta hoy el reto Acepta hoy el reto Chaca, ranga Tu mano yo espero Tu mano yo quiero Bien alto Tu Ya, 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 ya Chaca, ranga Tu mano yo quiero Bien alto Oh, oh, oh Chaca, ranga Tu mano yo quiero Ya, ya, ya Uy, uu, uu, uu Ugo plado en el troncón Yeah ¿Cómo va esa gente ahí? Uy Uh, bueno, ya Yeah Yeah Dijo el movimiento Recorre el cuerpo Dame tu mano con sentimiento Déjalo, un poco Sigue moviendo el movimiento Recorre el cuerpo Dijo el tiempo Dame tu mano con sentimiento Déjalo, no sigue moviendo Síñito Changa langa tu mano yo quiero Changa langa tu mano yo espero ¡Gracias! 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 Si al mar rebelde no podrán entender Un hombre rasta nos echa a correr ¡Ey! Ya aquí en nuestros destinos Ya líbranos de los asesinos Ahora todo es tan confuso Justicia es un producto más que puede encontrar Dos mil años nos han querido callar Ya los propietarios han crucificado No olvidemos a los mártires Los que lucharon por tu libertad No olvidemos a los mártires Los que defendieron tu propia dignidad No olvidemos a los mártires Los que lucharon por tu libertad No olvidemos a los mártires Los que defendieron tu propia dignidad ¡Gracias! 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 Cómo olvidar a Ernesto Guevara, cómo olvidar a Víctor Jara, cómo olvidar a Salvador a Chentelo, cómo olvidar tantas que el vino se te cayó, víctima del ato sexualo, de la codicia y la ambición. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!